¿No entendés que hablamos antes de empezar el partido? ¿No entendés eso? ¿Cómo querés que sepa cuándo son 25 segundos? ¿Cómo querés que sepa, eh? No estoy sentadito ahí, no estoy sentadito ahí, hablando y hablando y dando el resultado. Estoy acá concentrado, corriendo para un lado o para el otro. Bueno, poneme el reloj acá, poneme el reloj acá, y ahí me voy a dar cuenta. Desgraciadamente nada, llamá al supervisor. Llamá al supervisor, te digo. Después nada, ahora. ¿Eh? ¿El qué no podés llamar ahora? No entendés nada, viejo. Nada entendés de este juego, nada. Porque si no harías eso, no harías eso, lo haces a propósito. ¿Qué no lo vas a hacer a propósito? ¡Bien! 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 ¡Bien!